¿Qué tal amigos? Buenas tardes, nosotros somos... ¡Los Pumas del Norte! Y desde luego les recordamos que al ratito, al ratito, a las 2 de la tarde empezamos por aquí los Pumas del Norte El rugido más poderoso en vivo en la naranjera, compadre No se lo pueden perder en el programa que todos ustedes disfrutan ¡Puerta! Y desde luego, los esperamos, no se lo pierdan ¡Nosotros somos... ¡Los Pumas del Norte!